Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Shea Yarvik y como siempre es un placer poder compartir con usted las noticias más importantes de hoy, viernes 25 de febrero. Esta tarde le traemos información sobre el Parlamento de Mujeres 2022 que organiza el Congreso del Estado. También hablaremos sobre la carrera a beneficio del voluntariado del Hospital del Niño Morelense y el asesinato del periodista Jorge Camero en Sonora. Además de esto, al final le contaremos la conmovedora historia de un abuelo que no tiene impedimentos para compartir el cumpleaños de su nieto en la frontera con Estados Unidos. Él nos enseña que cuando el amor existe no hay imposibles. Antes de comenzar, me gustaría contarle de Sacua, el primer vehículo totalmente eléctrico fabricado en México y que fue diseñado por el grupo Motores Limpios. Tomó más de dos años desarrollarlo y lo que más nos emociona de este proyecto es que los vehículos son ensamblados completamente por mujeres. Además de que la empresa creadora emplea a 25 mujeres en su centro de ingeniería que trabajan en el diseño de estos prototipos y desarrollan nuevos proyectos. Ahora comenzamos ya con las noticias locales. Grupos defensores de derechos de animales lanzaron un pronunciamiento respecto al perrito Tomás, acusado de dar muerte a su dueña, una joven de 20 años, el martes pasado en la colonia Lomas de Huatlán. En el comunicado, los grupos lamentan la muerte de Dafne y se solidarizan con la familia y amigos, pero además de esto demandan justicia plena y sustentada, señalando la inquietud de que los hechos ocurridos pueden tener otro responsable. El Congreso de Morelos lanzó la convocatoria a participar en el Parlamento de Mujeres 2022, esto emitido a través de la Comisión de Igualdad de Género. Con este espacio se busca escuchar la voz de las mujeres y promover la cultura de igualdad y equidad de género. Esto se realizará con cuatro mesas de trabajo que abordarán temas como la participación política, derechos, acciones para prevenir y erradicar la violencia de género y el empoderamiento y fortalecimiento de las mujeres. El último día para inscribir las ponencias es el próximo 1 de marzo. Si usted desea más información, puede comunicarse al 777-609-2263. Esta mañana, alrededor de las 6 de la mañana, se reportó una agresión con arma de fuego al interior de un domicilio ubicado en la colonia Milpillas de Cuernavaca. Al lugar arribaron elementos de la policía y confirmaron que se encontró el cuerpo de dos hombres con impacto de bala. Al interior del predio también se localizó un vehículo calcinado. Hasta el momento, las víctimas permanecen en calidad de desconocidos. El Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos dio a conocer los detalles para participar en la segunda carrera internacional Cuerna4Kids por Amor a los Niños 2022, que se llevará a cabo el próximo 6 de marzo y en la cual las personas participantes van a recorrer las calles del centro de Cuernavaca. Además de hacer deporte y pasar un muy buen rato, las personas que van a participar estarán apoyando al voluntariado del Hospital del Niño Morelense. La entrega de los kits de participación será el sábado 5 de marzo a partir de las 8 de la mañana en la Universidad del Valle de Cuernavaca. Si desea obtener más información, puede llamar al 777-102-4091. En otras noticias, nuestra compañera Carla Bautista nos trae información sobre la elección de ayudantes municipales en Jonacatepec y mucho más de la zona oriente de Morelos. No se vaya que después de escucharla volvemos. Hola, ¿qué tal? Soy Carla Bautista, esto es el Corte Cuautla con la información más importante de la región oriente. Autoridades municipales de Atlatlaucan sostuvieron una reunión colaborativa con el Instituto Nacional de Economía Social, cuyo objetivo es visibilizar la posibilidad de generar empresas armónicas con la generación de riquezas, el medioambiente y sus usuarios, además también de dar acompañamiento para la creación de empresas de producción, consumo de ahorro y préstamo. El Ayuntamiento de Jonacatepec de Leandro Valle convoca a la ciudadanía a participar en la elección ordinaria de sus autoridades auxiliares municipales en su modalidad de ayudantes, que se va a realizar el próximo 20 de marzo del año 2022. Se llevó a cabo el informe anual de la Asociación Ganadera Local de Yecapixla, así como también el cambio de mesa directiva, teniendo como sede la Casa Ejidal La Campesina. En representación del alcalde Rafael Sánchez Zavala, acudieron el director de Desarrollo Agropecuario Eduardo Morales Gómez y Rubén Gallardo Juárez, regidor de Desarrollo Agropecuario y Servicios Públicos. Hasta aquí la información del Corte Cuautla, no olvides seguir las redes sociales de Diario de Morelos como son Twitter y Facebook. Soy Carla Bautista, hasta la próxima. En la Zona Oriente Es viernes de películas. Osvaldo Velázquez nos trae las mejores recomendaciones para este fin de semana y para que usted se pueda distraer un poquito del caos en el mundo. Ya volvemos. Ya es viernes de películas y hoy nos pusimos a recordar algunos filmes que a través del tiempo han dejado huella en muchos de los espectadores y que no podemos dejar de ver si estamos pasando un día aburrido. Mi nombre es Osvaldo Velázquez y estas son las recomendaciones para tu fin de semana. Nuestra primera recomendación es Escuela de Rock, protagonizada por Jack Black, quien interpreta a Dewey, un rockero frustrado que se hace pasar por un maestro reemplazando a su mejor amigo en una escuela de gente acomodada. Rápidamente se da cuenta que los niños tienen distintas habilidades artísticas, por lo que intenta enseñarles un poco de rock and roll. Se vuelve su consejero y se gana su corazón, aún teniendo en contra la rectitud de los padres, quienes no están de acuerdo en sus métodos pedagógicos. Recuerda que esta cinta la puedes encontrar en Netflix. Nuestra segunda recomendación es El Efecto Mariposa, un thriller psicológico y de ciencia ficción que no te puedes perder, donde veremos la historia de Evan Trevor, quien es un joven acomplejado por los recuerdos de su niñez. Un día descubre la manera de poder retroceder en el tiempo y de esa manera cambiar los traumas que la quejan. Sin embargo, se da cuenta que cualquier mínimo cambio en el pasado afecta a gran escala en el futuro, haciendo énfasis en la teoría que dice que incluso el aleteo de una mariposa puede cambiar el rumbo de la historia. Como dato extra, esta película tiene cuatro finales alternativos, que de seguro todos te dejarán al filo de la butaca. Y nuestra última recomendación es La Vida es Bella, un clásico del cine que nos remonta a 1939, donde la Segunda Guerra Mundial está a punto de estallar. Guido, nuestro protagonista que llega a Arezzo, con la intención de abrir una librería, ahí conoce a Dora, con quien se casa y tienen un hijo. Tiempo después, y a pesar de vivir una vida feliz, Guido y su pequeño hijo son detenidos debido a su origen judío, por lo que nuestro protagonista hace de todo para que el niño no se dé cuenta de lo que está pasando, incluso haciéndole creer que están concursando y el ganador se subiera a un tanque de guerra, una película que sin duda te sacará más de una lágrima. Si ya viste alguna de estas películas, compártenos qué otra recomendación tendrías para este fin de pelis. Escríbelo en los comentarios y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Osvaldo Velásquez y estas fueron las recomendaciones para tu fin de semana. En Noticias Nacionales, en el municipio de Empalme, en Sonora, fue asesinado el periodista Jorge Camero, quien era director del portal de noticias El Informativo. Camero tenía 28 años de edad y también fue secretario particular del alcalde de Empalme. Las autoridades no han brindado más información al respecto. Jorge Camero es el séptimo comunicador asesinado en México en lo que va del año. Grupos de la delincuencia organizada protagonizaron diversos enfrentamientos durante la madrugada de hoy. Esto ocurrió en Reynosa, Tamaulipas. De acuerdo con los reportes hechos a través de redes sociales, la situación de violencia inició desde anoche y se extendió durante las primeras horas de hoy. Reportes extraoficiales señalan que estos enfrentamientos se desencadenaron por la entrada de un grupo rival en la zona. Hasta el momento, ninguna dependencia estatal se ha manifestado. Esta mañana, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó a través de su cuenta de Twitter que la embajadora Olga García, quien se encuentra en Kiev, no pudo ingresar a la embajada de nuestro país en Ucrania, debido a una explosión en un edificio contiguo. El canciller aseguró que la embajada permanecerá en la capital de Ucrania, a diferencia de otros países que han ordenado a su personal diplomático salir de ese país lo antes posible. Este es un aviso importante. Sigue activo el incendio forestal en la autopista México-Cuernavaca a la altura del kilómetro 68. Por esta situación, se reporta una reducción de carriles. Por favor, maneje con mucha precaución y tenga paciencia. Esto ha sido lo más relevante del día. Yo soy Shea Yarvik y como siempre ha sido un verdadero placer compartir este tiempo con usted. Recuerde que si desea conocer los detalles de estas y otras noticias, puede visitar las redes sociales del Diario de Morelos y nuestro sitio en internet, diariodemorelos.com. También le recuerdo que ponemos a su disposición el WhatsApp 777-888-8082. Y en esta ocasión, antes de despedirnos, le dejamos con estas imágenes de Don Isidro González, quien desde el otro lado de la frontera en Texas, le cantó las mañanitas a su nieto, quien se encuentra en el lado mexicano de esa frontera. Por la situación de migración en la que se encuentra Don Isidro, no puede salir de Estados Unidos, pero esto definitivamente no es un impedimento para demostrar su amor. En definitiva, cuando el amor existe, no hay nada que nos detenga. Esto ha sido todo por hoy. Yo les deseo un excelente tarde y un maravilloso fin de semana. Nos vemos el lunes a las 5. ¡Levanta la mano, Santiago! ¿Dónde estás, hijo? ¡I love you! ¡Te amo mucho! ¡Yo también! ¡Felicidades, Santiago! ¡Santiago está cumpliendo 4 añitos! ¡Levanta la mano, hijo! ¡El de rojo! ¡Te amo mucho! ¡Te amo mucho!